Música Y dice el versículo 1 que en aquellos días como crecía el número de los discípulos hubo murmuración De los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria Había un problema en la iglesia, la iglesia había crecido muy rápidamente, en pocos meses En una sola predicación en Pentecostés, 5 mil personas se añadieron En una segunda predicación en medio de la persecución, 8 mil personas más se añadieron a la iglesia Así que estamos hablando de una iglesia de más de 10 mil personas Y en esta iglesia con todo el poder de la santidad, la sanidad y la gloria de Dios Incluso la justicia de Dios, como vimos en el capítulo anterior Que Dios tuvo que reprender a dos hermanos por querer mentir al Espíritu Santo Dios en este momento está dando a la iglesia un paso de desarrollo, un paso de crecimiento Pero eso no vendría a ser solamente un crecimiento espiritual, sino un crecimiento en sabiduría también Un crecimiento en dedicación, un crecimiento en la pasión por el cuidado de la iglesia Y había aquí en este tiempo una demanda logística, una demanda también de personas voluntarias De personas que se ofrecieran a servir a la iglesia Y hoy en día nuestro ministerio hispano que está creciendo que vamos a cumplir un año Tiene la misma necesidad, no porque seamos muchos, sino porque Como empecé hace un año atrás predicando aquí en este mismo cultito Muchos piensan que el pastor es un pulpo, ¿saben lo que es un pulpo? Un calamar con ocho tentáculos Y piensan que el pastor tiene ocho brazos Que el pastor es el que se encarga de predicar, de visitar a los hermanos, de orar De estudiar la Biblia, de enseñar, de hacer el discipulado Pero también que de preparar el servicio, de arreglar las sillas, de preparar el café De preparar el micrófono, el video, la cámara, todas esas cosas Y bueno, si bien es cierto, cuando yo empecé como siervo de Dios No en el ministerio, sino como un simple miembro de la iglesia Lo primero que hice fue poner mis talentos al Señor Yo era bueno en computación, así que dije Voy a encargarme de tipear los boletines semanales Y me iba todos los abogados a la iglesia Hablaba con la misionera en ese tiempo Y le decía, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el título? ¿Cuáles son los avances? Y yo le escribía todo en español, así para los hermanos que van a venir a la iglesia los domingos Así que todo el domingo, el sábado, desde la mañana a la tarde estaba en la iglesia imprimiendo Haciendo los boletines y hasta el día de hoy los iba haciendo en casa, todos los sábados Así que en eso me dedicaba al Señor Y Dios también me enseñó a usar las cámaras, a usar los micrófonos y todas esas cosas En diferentes iglesias que yo he servido Pero eso no significa que lo tenga que seguir haciendo todos los días de mi vida Porque hay pasos en que el líder no es simplemente dar el ejemplo Sino delegar comisiones, delegar responsabilidades Esa es también la labor de un líder Esa es también la labor de una persona que tiene a cargo o que está en responsabilidad de otras personas Así que en este momento la iglesia estaba pasando por esta situación Los apóstoles que eran doce con los ciento veinte discípulos de Jesús Prácticamente manteniendo a una iglesia de más de diez mil personas Estaban, le estaban faltando manos Les estaban faltando personas que les ayudaran Estaban como dice aquí en este versículo uno Desatendiendo a las mujeres Especialmente las viudas ¿No? De los griegos y los hebreos ¿Por qué? ¿Por qué las viudas? ¿Por qué se menciona aquí el hebreo? Porque recordemos que la iglesia estaba en este momento en persecución Persecución romana, persecución también de los judíos Así que muchas de estas viudas eran viudas de hermanos Hermanas que habían también por motivos de edad habían fallecido ¿No? Y en este momento los hermanos se percataron de esta necesidad De atender a las viudas Y eso fue un llamado y en todo el Antiguo Testamento Dios estaba recargando de tener cuidado de las viudas y de los huérfanos ¿No? De las viudas y de los huérfanos Así que esto no podía quedarse atrás en el Nuevo Testamento Dios nos manda a servir Y nos ha creado a servir Cada miembro de la iglesia Tiene la responsabilidad de servir dentro del cuerpo de Cristo ¿Sí? Y cada miembro Por más pequeño que sea Por más poquita fe que tenga O aquí como Daniel que es recién estudiante de secundaria Tiene un rol importante que desempeñar dentro del cuerpo de Cristo Que es la iglesia ¿Amén? Así que si por ejemplo un órgano del cuerpo Dijera a todo el cuerpo que está cansado Que quisiera dejar de servir al cuerpo Y que necesita un descanso Necesita hacer unas vacaciones ¿Qué podría pasar con el cuerpo? Si uno de nuestros órganos no funcionara Y se diera un descanso de una semana ¿Qué pasaría con nuestro cuerpo? Inmediatamente o se enfermaría o moriría ¿Sí? Si nuestro corazón se paralizara Si nuestras piernas dejaran de caminar Si nuestros brazos dejaran de funcionar Si nuestro hígado, nuestro estómago, nuestros ojos O cualquier miembro de nuestro cuerpo dejara de funcionar ¿Qué pasaría con el resto del cuerpo? Inmediatamente crecería Así que lo mismo pasa en la iglesia Muchas iglesias están muriendo Últimamente ¿Por qué? Porque sus miembros están rehusando a servir a la iglesia Están rehusando a cumplir su responsabilidad Y esperen que los pastores, que los diáconos O los ancianos de la iglesia Hagan todo el trabajo Sí, aunque ellos tengan la responsabilidad El llamado y la vocación no significa Que el resto de los miembros simplemente van a abrir la boca Y esperar que vengan cada domingo a recibir el pan que viene del cielo Nosotros tenemos que pasar de un tiempo de crecimiento espiritual Como bebés, recibiendo la leche espiritual No adulterada, que es la palabra de Dios A un tiempo de madurez A un tiempo de crecimiento De que nosotros podemos andar con Dios solos Y eso significa que podemos demostrar Que estamos andando con Dios sirviendo a otras personas ¿Sí? Creciendo hasta que nos volvamos maestros Y enseñar a otros Después de un discipulado Después de un entrenamiento Bajo la mano del pastor O los líderes de la iglesia Ser capacitados para hacer más discípulos Que es el llamamiento Y la comisión que Dios nos ha dado Así que Dios está enseñando aquí O el Espíritu Santo está enseñando aquí El ministerio de la diaconía O el ministerio de la mayordomía de la iglesia Y vemos el versículo de 2 al 4, capítulo 6 Entonces los doce convocaron a la multitud De los discípulos y dijeron No es justo No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios Para servir a las mesas Buscad puede hermanos entre vosotros A siete varones de buen testimonio Llenos del Espíritu Santo Y de sabiduría A quienes encarguemos este trabajo Y nosotros persistiremos en la oración Y en el ministerio de la palabra Entonces los apóstoles no podían Dedicarse a predicar la palabra Enseñar la palabra Discipular Y al mismo tiempo atender las necesidades logísticas De la iglesia Ese rol tenía que ser Encargado a otra persona Tenía que ser delegado Esa autoridad tenía que darse A otros miembros de la iglesia De ahí que la primera vez Que aparece la palabra Diaconía En el Nuevo Testamento Y la palabra diaconía Significa simplemente ministerio O ministro O servicio O siervo Si Tiene el mismo sinónimo Así que De esta raíz De esta palabra diaconía Sale la palabra siervo O la palabra ministro O la palabra ministerio O la palabra servicio Así que nosotros Todos los cristianos Todos los creyentes Somos llamados A ministrar Somos llamados a servir A Dios Somos llamados A la diaconía Al servicio Al ministerio No es el primer religio Simplemente los que Son nombrados Como diáconos O son nombrados Como ancianos De la iglesia Si Justamente aquí en Corea Hay dos tipos de diáconos Se dice en Corea Sori Chipsa Y se dice también Ansu Chipsa Que quiere decir Sori Chipsa Es cualquier llamado Diácono Por respeto Por etiqueta Y Ansu Chipsa Son los que Han recibido Títulos de diáconos Habiendo sido Ungidos En una ceremonia Por el pastor Y los líderes de la iglesia Y después están Los ancianos Los élderes Los preleterianos Que también Han pasado de ser De Sori Chipsa Ansu Chipsa A Changno Y Por eso que Aquí en Corea Hay esas categorías En Latinoamérica No existe este tipo De categorías Están los Ujiés Y los miembros comunes Y los ancianos De la iglesia Y Pero en la Biblia No aparece este tipo De categorías Que vemos en las iglesias Comúnmente Sino que todos Todos los creyentes Todos los hijos de Dios Tienen el llamado Al ministerio Tienen el llamado A la diaconía Tienen el llamado A servir al Señor Todos los que Se han hecho Hijos de Dios Y los que han vuelto A nacer en la fe Son llamados Siervos de Dios Así que Tenemos Una generación Escogida Que ha sido llamada Y ha sido Separada Para servir al Señor Llamados Porque si Muchos son los llamados Dice el Señor Jesús Y pocos son los escogidos ¿Sí? Escogidos ¿Por qué? Porque Como dice la palabra En Efesios 1 4 Que según nos escogió Desde antes de la fundación Del mundo Para que fuésemos santo Y sin mancha delante de él Así escogió Dios A los siervos A todos los creyentes Para servir Al cuerpo de Cristo Para servir a la iglesia Fuimos creados Para servir a Dios Y siempre que servimos A otros Estamos sirviendo a Dios Y cumpliendo así El propósito Por el cual Hemos sido creados Amén Así que Nosotros Estamos llamados Al ministerio Servir En el ministerio ¿Y cuál es ese ministerio? El ministerio de servir El ministerio de servicio ¿Sí? A Dios Nosotros Le debemos muchas cosas ¿Sí? Le debemos nuestras vidas Le debemos nuestra salvación Le debemos ese llamado El llamado es un privilegio Un privilegio a servir No es una obligación Es un honor Servir al Señor ¿Sí? De ahí viene El título de este sermón El secreto de servir Es un llamado Es un privilegio Es un honor Ser siervo de Dios ¿Cuántos quisieran En Inglaterra Servir En el palacio de Buckingham? ¿Cuántos en Japón Quisieran servir En el palacio del rey Akihito Que bueno Ya no es Akihito ahora Y así en cualquier monarquía En este mundo Muchas personas Anhelarían ser simplemente Un mayordomo Un siervo Dentro del palacio Con tal de vivir El resto de sus vidas Y todas sus generaciones Siguientes Como siervos O mayordomos De ese palacio Por los que no saben Los que sirven En la mayordomía De una monarquía Sus hijos Continúan con esa mayordomía Aquí en La Casa Azul Sí, la Casa Azul De Corea Sí Blue House Son Ade Hay Presidentes Que constantemente Están cambiando Y Según son elegidos Entran a Gobernar el país Por un cierto periodo De su elección Sin embargo Hay un personal Dentro de Esta Casa Azul La Casa Presidencial En Corea Que nunca cambia Yo conozco un diácono Que era miembro De mi otra iglesia Antes de venir aquí Que él era Él trabajaba allí En la Casa Azul Y una vez Y una vez Nos invitó Al pastor Y a los copastores Y a mí También Para pasear Dentro de la Casa Azul Gratis ¿No? No conocimos en ese momento El presidente Pop Que estaba ahí Y Pero sin embargo Vimos ahí su foto Y bueno Que ya se puede Tomarse una foto La foto Pero Estuvimos allí Comimos ahí también Y Y preguntamos ¿Y cuánto tiempo Estaba sirviendo En la Casa Azul? Y me dijo Desde muy joven Yo le digo Pero a pesar de que Han cambiado Muchos presidentes No le cambiaron De puesto Y me dijeron No, me cambiaron De sección Pero no No me sacaron De la Casa Azul ¿Por qué? Porque Realmente Su trabajo Su servicio Había creado Un currículo Una reputación De que cualquier Presidente nuevo Que viniera No podía dejar De confiar En este hombre Por su reputación Por su integridad De servir fielmente A cualquier presidente Fuera su Partido político Cualquiera que fuera Partido político Y este Hombre que Era miembro De esta iglesia Cuando yo asistía Dicía que sí Él era fiel En su trabajo Que su trabajo Era respetado Por cualquier Partido político De cualquier Presidente Que venía De la Casa Azul Igualmente Tiene que ser Nuestro servicio En la iglesia Tenemos que Tener ese anhelo De permanecer Sirviendo a Dios Por más Que Vengan cualquier Persona A la iglesia Por más Que cambie La membresía Por más Que se Nombre más Diáconos O incluso Aunque cambie El pastor Los miembros De la iglesia Permanecen Dentro de la iglesia Sirviendo Con fidelidad Como sirvieran A Dios No como A los hombres Y de ahí Que nosotros Hemos sido Creados Para servir Al Señor Con fidelidad Con integridad Con una moral Inquebrantable Que no sea Vulnerable A cualquier tipo De murmuración O difamación De otros Miembros De la iglesia Nosotros Tenemos un Llamado A servir El llamado A la salvación Include el llamado A servir Gracias a la salvación Nuestro pasado Ha sido Perdonado Nuestro presente Tiene significado Y nuestro futuro Está asegurado Un corazón Salvado Es un corazón Que quiere servir Dios tiene Un ministerio En su iglesia Para Y tiene una misión También en el mundo Nosotros queremos Servir en la iglesia Y ser comisionados Para predicar El Evangelio En el mundo Cuando usamos Nuestras habilidades Para ayudar a otros Estamos cumpliendo Con ese llamado Pero sin embargo Tenemos que estar Conscientes Que ese llamado Tiene Un sacrificio Hay que sacrificar Algo ¿Si? Hace muchos Años atrás Escuché Un mensaje Que se llamaba Todos pueden Tú no ¿Si? Y esto Me impresionó mucho Porque Había esta pregunta ¿Cuánto tiempo Estás usando Para servir a Dios? ¿No? Y Y realmente Nosotros Como Siervos de Dios Yo como Ministro de Dios No me puedo dar El privilegio Que sean otros Miembros de la iglesia Es decir Los miembros de la iglesia Faltan los domingos Aunque Parezca mentira Me dice Pastor Bueno Hoy tengo que ir A visitar a mis padres No voy a ir a la iglesia Pastor Hoy Tengo que Ir a Una invitación Porque me han invitado A conocer Aquí Pectuzán O Que se yo Cualquier Lugar turístico De Corea ¿Si? Y nosotros Los siervos de Dios No podemos darnos Ese privilegio De De faltar a la iglesia De dejar de servir al Señor Y Incluso Hace algunos años Era prohibido Que los pastores Tomaran vacaciones ¿Si? Wow Pastor se fue de vacaciones Y se fue en avión Todavía No sé Ese era Un Un problema muy grande Entre la iglesia Yo gracias a Dios Tengo un trabajo secular Donde recibo un sueldo Y me pago mis vacaciones No dependo de La iglesia Que me pague las vacaciones Así que Con el trabajo Que tengo Fuera de la iglesia Como pastor De medio tiempo Y con el trabajo De mi esposa Nos damos Algunos privilegios De salir De vacaciones Con los chicos Y bueno Cada año Queremos ir a vacaciones Pero La palabra de Dios Nos dice aquí En Mateo 8 20 Que Jesús le dijo Las zorras tienen guaridas Las aves los cielos nidos Mas el hijo del hombre No tiene donde recostar su cabeza Si bien es cierto Mucha gente Usa este versículo Para decir que Un pastor Tiene que ser humilde En el sentido Que no tiene que tener Un carro de lujo No tiene que tener Un carro Ropas de lujo No tiene que tener Ciertas comodidades En su casa Eso Sea mal usado Mal interpretado En muchos Muchas iglesias Latinoamericanas Porque el símbolo De humildad No es símbolo De pobreza Si Pobreza no significa Ser humilde Uno puede ser rico Y puede ser humilde Al mismo tiempo Lo que Dios Está llamando Es ser Pobres de espíritu Si Pero ricos En testimonio Ricos En salvar almas Y si Dios usó Abraham Y lo bendijo De tal manera Que su testimonio Fue para poder Testificar al faraón Para poder llegar A lugares Donde otros No hubieran podido llegar Pues Fueron esas riquezas Las que les dieron Esa oportunidad De alcanzar A personas De nivel Financiero O cultural Altos En su tiempo Así Dios puede usar A un pobre Financieramente Como a un rico Para testificar La gloria de Dios En cualquier nivel social Así que no podemos Nosotros juzgar Porque si esta persona Tiene menos Es más alta Y porque esa persona Tiene más Es menos santa O es menos ungida Sino que Dios Conoce el corazón Y sabe Que nosotros somos Fieles En darle a Dios Lo que es de Dios Es decir Como dije la semana pasada Para los diemos Al Señor Ofrendar Con generosidad Con gozo Viendo la necesidad De otros Entonces Dios Nos bendice Doblemente O como dice Mil veces más La escritura Porque todo el que Haciera dejado Casa Familia Hermanos Hermanas Dios le va a dar Mil veces más Así que la bendición Financiera Es también un testimonio De Dios O eso no quiere decir Si usted no es bendecido Financiamente No está Bendecido por Dios No Hay procesos De que uno tiene que pasar Hay experiencias Como ya les dije Hace Una semana Yo tuve que pasar Días de hambre Comer ¿No? Pidiendo Tocando la puerta De la gente Por un plato de comida Pero Fueron experiencias Que me ayudaron A depender de Dios Hoy No toco la puerta Para que me den comida A veces sí Quisiera que me inviten ¿No? A comer lo que otros Cocinan bien rico Por el contrario Doy a otros También ayuda Para que tengan que comer ¿Sí? Entonces Hay que saber Lo que es el hambre Para tener compasión Para los que pasan Con hambre Y hay que saber Tener bendiciones financieras Para poder ayudar A los que no la tienen También Así que Dios nos está llamando A servir en cualquier área De nuestra vida En cualquier condición social Que nos encontremos Y aún siendo Empleados O desempleados Dios también Nos puede usar Ese tiempo libre Que tenemos hoy De desempleados Puede ser un tiempo De preparación Para bendecir a otros Para poder encargarnos más A estudiar la palabra Para poder encargarnos más A prepararnos Para ese ministerio Que Dios tiene Más adelante Para nosotros ¿Por qué? Porque somos Llamados A servir Y porque somos Hechos Para servir al Señor En Marcos capítulo 10 Verso 45 El Señor dijo Porque el Hijo del Hombre No vino para ser servido Sino para servir Y para dar su vida En rescate por muchos Así que nosotros Somos formados Para servir La Biblia dice Que somos Completamente Maravillosamente Hechos Complejamente Hechos De una forma Peculiar Para poder servir al Señor Dios no desperdicia Nada de nuestra experiencia De nuestra vida Ni nada pasa por Por Superficialmente Dentro del servidor de Dios Sino que todo lo que Él ha hecho Para nuestra vida Toda nuestra formación Nos ayuda Y nos prepara Para poder servir A Dios De una forma relevante En Efesios Capítulo 2 Versículo 10 El Señor dice En la Escritura Porque somos Hechuras suyas Creados En Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios Preparó de antemano Para que anduviésemos En ellas Si Hemos sido creados Para buenas obras Y estas buenas obras Tienen que empezar En la iglesia Y Seguir en la En el vecindario En la casa En toda la sociedad Y por eso Como Este famoso pastor Rick Warren De la iglesia South of Bad De California Él escribió un Vexceler Hace muchos años atrás Que se llama La vida con propósito Y desde este libro Él habla Justamente De que fuimos Creados para servir Y hace Y hace a través De esta palabra Este Acróstico Una explicación De lo que nosotros Somos O como Hemos sido Creados Para servir al Señor Y usando esta palabra Forma En español Rick Warren Dice que Nosotros Usando la F Tenemos una formación Espiritual Que son nuestros talentos Son nuestros dones Espirituales Usando la Letra O De forma Tenemos oportunidades Que son nuestra pasión Usando la letra R Tenemos recursos O habilidades Que Dios quiere usar Para servir La letra M Significa Mi personalidad Porque cada uno Tiene un 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 ADN En español ADN Un TN En inglés Un ADN Único Que en medio De una diversidad De ADN Que hay En la iglesia Y fuera de la iglesia La letra A De antecedentes Nuestra experiencia Familiar De educación De trabajo Nuestras experiencias Dolores Son parte De nuestra formación Para poder servir Al Señor Si usted piensa Que usted no tiene Validades para servir Al Señor Déjeme explicarle Lo que esta forma Significa Y si empezamos Por nuestra Formación Y nuestras Oportunidades Que tenemos espiritualmente La Biblia nos dice En 1 Corintios 12 11 Pero todas estas cosas Las hace uno Y el mismo Espíritu Repartiendo a cada uno En particular Como él quiere En otras palabras Todos tenemos Un don espiritual Por menos uno Para servir al Señor Si Está en nuestra obligación Descubrir ese don espiritual Descubrir esos talentos Si Así como no hay Dos latidos Idénticos Individual Específicos Específicos En medio de una variedad De ministerios Que tenemos en la iglesia Nuestra pasión Es nuestro latir Dios quiere que le sirvamos Con pasión No con obligación Si La pasión exige Si Perfección Pero Se hace con amor Nuestros servicios Tienen que ser efectivos Si No tienen que ser negligentes Por eso Se exige La perfección Hacer las cosas Como para el Señor No como para los hombres Eso significa Hacer todo Con todo nuestro corazón Si La pasión significa Hacer todo Con todo nuestro corazón Si una persona Está apasionada De hacer algo Lo hace con todo su corazón Si la pasión al fútbol Juega con todo su corazón Si la pasión a la pintura Pinta con todo su corazón Si la pasión a la cocina Cocina con todo su corazón Si Aunque también con la boca Pero cocina con todo Y nosotros necesitamos Poner todo nuestro corazón En servir al Señor Luego está nuestra Nuestras personalidades Y antecedentes Porque Dios nos hizo Para que seamos Nosotros mismos Si Para que seamos únicos Podemos aprender De ejemplos de otros Pero Dios quiere que Usemos Esos ejemplos de otros Para poder Formar en nosotros Un único Talento O Don Que podamos servir En la iglesia Ahí fuera De la iglesia Por ejemplo Nuestras experiencias Las experiencias Familiares Para empezar ¿Qué aprendió usted A través de su familia? Eso es parte De su formación ¿Sí? Como sus padres Los han criado Como han sido formados Con padres O huérfanos De cualquier forma Mentores O cualquier persona Que haya influenciado En su niñez Es su experiencia Y eso va a ayudar Para servir a otros En la iglesia Su educación ¿Cuál fue la materia Favorita en la escuela? ¿Le gustó la matemática? Bueno Bienvenido a la contabilidad De la iglesia ¿Le gustó la ciencia? Bueno Bienvenido a servir En los ministerios De audio Video ¿No? ¿Le gustó la cocina? Bueno Bienvenido La respuesta sería A la cafetería De la iglesia ¿Le gustó cualquier cosa En la iglesia? ¿Los deportes? Bueno Sí Hay mucho que hacer Hay mucho que hacer En la iglesia Así que Nosotros tenemos Que buscar también Nuestras experiencias Vocacionales En cuál trabajo Es más eficiente Cuál trabajo Disfrutado más Muchas personas Hoy en día Hacen trabajos Que no disfrutan ¿Sí? Y piensan Que la iglesia Tiene que ser así Se ponen en ministerios Que ellos no disfrutan ¿Por qué? Porque quieren simplemente Llenar La El espacio vacío No No es cuestión De llevar Llenar Un espacio vacío Es cuestión De nosotros Poner Nuestro talento Al servicio De Dios Nuestra experiencia Vocacional ¿Sí? Y tenemos que buscar Dentro de la iglesia Y hablar con el pastor Y decir Pastor Yo soy bueno en esto Úseme También tenemos Nuestras experiencias Espirituales ¿Cuál ha sido El momento Más importante En su vida En la iglesia? Yo quiero que nuestra iglesia Ya empiecen a hacer Sus testimonios Cada domingo Si es posible Cada domingo Cada semana Una persona dando Sus testimonios No que Que se guarden En la humildad De la timidez Sí Porque muchos Ponen una máscara De humildad Para fingir Una timidez Y tenemos que salir De la timidez Porque somos llenos Del Espíritu Santo Y tenemos El Espíritu Santo En nuestro corazón Para decir Sí Dios Ha hecho esto En mi vida Y está haciendo Esto en mi vida Yo quiero que Nuestra iglesia Tenga sus testimonios Espirituales El ministerio ¿Cuánto ha servido A Dios En el pasado? ¿Y cuánto está sirviendo Al Señor En el presente? Así que póngase En servicio En manos del Señor Para servir En el ministerio Como le dije Esto no es privilegio De diáconos Y ancianos Sino De todo creyente Y las experiencias Doloresas también ¿Qué ha aprendido De los problemas? ¿Qué lecciones? ¿Qué aguijones? ¿Qué pruebas Ha pasado Que Dios puede usar Para que usted Ayude a otra persona? Una persona Que ha pasado Por un tiempo De enfermedad Puede comparecerse Con otra persona Que está pasando Enfermedad Una persona Que ha pasado Por un divorcio Puede comparecerse Con otra persona Que está pasando Por un divorcio Una persona Que ha perdido A un hijo O una hija Un padre O una madre Puede comparecerse Con otra persona Que ha perdido Un ser querido También ¿Sí? Así que Cualquier experiencia Aunque sea dolorosa En nuestra vida Puede ser Para Usado para Servir al Señor Dentro de su iglesia Y fuera de ella Por último Los recursos Nuestras habilidades Dios tiene Un lugar En la iglesia Donde Su especialidad Puede brillar Y hacer la diferencia Entre otros Lo que es capaz De hacer Eso es lo que Dios quiere Que usted haga Si usted Tiene alguna capacidad Entonces Dios Quiere usar su capacidad Para servir Dentro de su iglesia Dios Dios Capta Nuestra habilidad Y nosotros Tenemos que Captarla también Capte su habilidad Busque Que habilidad Tienes Entréguela al Señor Y denle el crédito Y la honra a Dios Use su negocio ¿No? Como una actividad Para servir a Dios Para que pueda Compartir su fe Con los incrédulos ¿Sí? Devuelva A Dios el diezmo ¿No? De sus ganancias Como acto de oración Eso es importante Porque si Usted no sabe Ofrendar y diezmar Entonces No va a poder Aprender a servir A la iglesia Hoy en día Mucha gente Está Hablando sobre La Este desastre Ecológico Que está habiendo En el Amazonas ¿Sí? Muchas hectáreas Están siendo Arrasadas Por el fuego En la Amazonía De Sudamérica Países como Brasil y Bolivia Son los más afectados Y En Facebook Se está viendo La noticia Que a pesar De que Hay esta magnitud De animales Y de Recursos naturales Que se están perdiendo Nadie dice nada Nadie está haciendo nada Por ayudar a eso Sin embargo Cuando hace algunos Pocos meses La cátedra de Notre Dame Fue incendiada Todo el mundo Inmediatamente Apenas se enteraron Estaban difundiendo Las noticias Por las redes sociales Por las redes sociales Y estaban haciendo Ofrendas De donaciones Para la reconstrucción De este Monumento Histórico De Francia Sin embargo Para el pulmón De la tierra Para el centro De la Ecología Mundial Que está en Sudamérica Nadie Nadie está haciendo Absolutamente nada Están Están politizando Esta catástrofe Y diciendo Porque bueno Quizás Es un problema Político Que no le gusta Este presidente O el otro presidente O que se yo La ayuda No está viniendo No hay aviones Preparados Para este tipo De De Calamidades No hay Personas O voluntarios Dispuestos Sino que el fuego Está avanzando Y consumiendo Todas estas Hectarias De tierras De cultivos De Lugares forestales Y muchos animalitos Se están perdiendo Especies Que la Fauna Amazónica Tiene unas especies Invariables Con Respecto al resto del mundo Se están perdiendo Y muriendo Por causa de que el hombre Está siendo insensible A lo que está pasando En la naturaleza Dios Un día nos dará Cuenta Nos dará cuenta De lo que De nuestra indiferencia A La falta De cuidado Y mayordomía De la tierra Que el creó Para nosotros Vivir Y para nosotros Cuidar Cuando Dios Creó a Adán Y a Eva El los puso En el jardín De Edén Para cuidar De él Así Dios Nos ha puesto En esta tierra Para cuidar De la tierra De sus recursos Naturales Así que Servir en la iglesia Es el principio Pero se tiene que Trascender Al resto De la creación Pero si no Sabemos servir No sabemos servir A la iglesia ¿Cómo vamos a servir Al mundo? Si no sabemos Cuidar la iglesia Limpiar la iglesia Que la iglesia Está en orden Limpia ¿Qué nos va a importar Si hay un incendio En el Amazonas? ¿Qué nos va a importar Si hay una catástrofe Un terremoto O un diluvio O una lluvia Torrencial O un tsunami? No ¿Por qué? Porque si en la iglesia No lo hacemos Si no somos movidos Por el Espíritu Santo En nuestra humanidad Menos lo vamos a hacer Así que Demos esta obligación De alcanzar una meta Como edificador Del reino Para que También Podamos ser Edificador De riquezas Y si somos prósperos Tenemos que ayudar A los necesitados ¿Sí? Por último Para terminar Este secreto De servir Tiene una promesa De Dios ¿Sí? En Mateo 25 El Señor Estaba hablando Sobre los talentos Y conocen ya La historia De que un hombre Se fue A tierras lejanas Y antes de irse Dio a sus siervos Talentos A uno le dio cinco talentos A otro le dio dos talentos Y a otro le dio un talento Y después de un tiempo Este hombre Regresó Pidiendo a sus siervos ¿Qué habían hecho Con sus talentos? Uno Que tenía cinco talentos Le dijo Que había multiplicado Esos cinco En otros cinco talentos Ahora tenía diez talentos Y se los devolvía A su Señor Al que tenía dos talentos También Devolvió otros dos talentos A su Señor Cuatro en total Pero el que le había dado Un talento Decía él Porque temía A su Señor Y porque sabía Que su Señor Recogía de donde No había sembrado Y Tenía toda autoridad Tuvo miedo Y simplemente Guardó ese talento Bajo tierra Y se lo devolvió Tal como lo había recibido La escritura dice aquí En versículo 20 El 23 Y llegando Él Que había recibido Cinco talentos Trajo otros cinco talentos Diciendo Señor Cinco talentos Me entregaste Aquí tienes He ganado Otros cinco talentos Sobre ellos Y su Señor Le dijo Bien Buen siervo fiel Sobre poco Has sido fiel Sobre mucho Te pondré Entra en el gozo De tu Señor Llegando también Al que había recibido Dos talentos Dijo Señor Dos talentos Me entregaste Aquí tienes He ganado Otros dos talentos Sobre ellos Su Señor Le dijo Bien Buen siervo fiel Sobre poco Has sido fiel Sobre mucho Te pondré Entra En el gozo De tu Señor Sin embargo Al que había Solamente Recibido un talento Y entregado Un talento El Señor Le reprendió Y dijo Siervo perezoso Y negligente Por lo menos Habías puesto Este talento En el banco Para que a mi regreso Yo recibiese Los intereses De eso Pero era Era la negligencia Era la pereza La indiferencia De este siervo Hace las riquezas De su amo Que no hizo nada Para poder Bendecirlo Sin embargo Este es otro Otro mensaje Que otros Digo vamos a compartir Lo que quiero Enfocarme Es en ese elogio Del Señor A sus siervos fieles Bien Buen siervo fiel Sobre poco Has sido fiel Entra En el gozo De tu Señor Sobre mucho Te pondré Y al que tenía Diez talentos Ahora Le quitaron El que tenía uno Y se le entregaron Al que tenía más Ahora el que tenía diez Tenía once talentos ¿Cuál Fue la motivación De estos Dos Siervos fieles El que tenía cinco Y el que tenía dos talentos Para servir al Señor Era ver Cómo Su Señor Se alegraba Se gozaba Se gozaba Del trabajo De ellos Simplemente Ser elogiados Por esa fidelidad Era su mayor recompensa De estos siervos Sin embargo Podemos decir Que Que fue Cinco talentos Tenía mayor Oportunidades Para desarrollar Pero no podemos Menospreciar Su habilidad De hacer otros cinco más Pero vamos al de dos Y el de uno Que no tenían Tantos recursos Como el que tenía cinco O tantas oportunidades Al que tuvo una oportunidad O un talento Simplemente dijo Bueno Yo no voy a poder hacer Nada comparado Con el que tiene cinco talentos Sin embargo El que tenía dos talentos Es el que más me interesa Este que tenía dos talentos Tenía la opción De ver al que tenía Un talento Y al ver al que tenía Cinco talentos Cómo trabajaba Viendo al que tenía Un solo talento Él podía escoger Bueno yo también Solamente tengo dos ¿Qué voy a hacer? Voy a Irme de vacaciones Como Mi amigo aquí Voy a poner Los dos talentos Bajo tierra Y devolverlo a Dios Al Señor Lo que me ha dado Y se hubieran Quedado tranquilos Pero al ver que Este que tenía cinco talentos Estaba trabajando duro Él fue inspirado Y dijo Bueno si él puede Hacer eso ¿Por qué yo no? Si él puede multiplicar Estos cinco talentos Porque yo no puedo Multiplicar estos dos Si este quiere ser flojo O vago Yo no voy a hacer eso Porque mi meta Está servir a mí Amo A mi Señor Así que este que tenía Dos talentos Comparándose con el que tenía Cinco talentos Quizás se sentía Inferior Menos Pero al ver La motivación del primero Él también Se esforzó Y comenzó a servir A su Señor Con esos dos talentos Hasta que entregó Otros dos talentos Pero al final Recibió el mismo elogio Que el primero Bien Buen Servo fiel Sobre poco Has sido fiel Sobre mucho Te pondré Entra En el gozo De tu Señor Cuantos quieren Entra En el gozo Señor Cuantos quieren Recibir La bendición De Dios La autoridad De Dios Si hay una autoridad Delegada Vamos a volver A versículo 6 Aquí del libro De Hechos Capítulo 6 Y dice que A los cuales Presentaron los apóstoles Quienes oraron Les impusieron Las manos En otras palabras Escogieron siete diáconos Y a ellos Encontraron Con las cualidades Que los apóstoles Necesitaban Llenos del Espíritu Santo Hombres fieles Responsables ¿Si? ¿Y que? ¿Para servir las mesas Hay que servir en el Espíritu Santo? Si Porque hay que hacerlo Para el Señor Porque simplemente Servir en la cafetería O como mujer Atendiendo la recepción No significa que sea Cualquier persona Que simplemente Se pone voluntaria No Tiene que saber Que lo está haciendo Para el Señor Para que no Neglija En su responsabilidad Dios nos salvó Nos llamó Nos mandó a vivir Una vida de servicio Si no estamos sirviendo Entonces solamente Estamos existiendo A través del ministerio Descubrimos el significado De nuestra vida Y Dios quiere Usarnos Para marcar La diferencia En el mundo Y Dios quiere Trabajar A través de nosotros Dios Tiene todo Tipo de instrumentos Dentro de la iglesia La Biblia Nos Tipifica como Vasos Si Y Como dice la escritura En segundo Timoteo Dos Veinte Veintiuno Pero en una casa grande No solamente hay Anticilios de oro Y de plata Sino también de madera De barro Unos son para usos Honrosos Y otros para usos Viles Así que si alguno Se limpia de estas cosas Instrumento para honra Santificado Útil al Señor Y dispuesto para Toda buena obra Será Si Esta palabra Nos Indica que Nosotros Podemos ser Instrumentos de Dios Para buenas obras Tenemos una Autoridad delegada Dios nos quiere Delegar una autoridad No significa que Vamos a ser Ujieros Los diálogos Los anuncianos Con un título No Los títulos son de menos Esa autoridad De servir A otros De que otros A través de nuestros servicios Sean tocados Para venir a la iglesia Para servir a la iglesia Somos Simplemente Instrumentos Escogidos de Dios Barros En sus manos Vasos de barros Si Dice la escritura Que hay Muchos tipos De instrumentos O vasos En un Palacio En una casa Hay instrumentos O vasos De oro De plata De barro De madera Hay también Vasos rotos Pero lo que No se acepta En una casa Son vasos Sucios Usted puede ser Un vaso De oro Un vaso De plata Un vaso De barro Un vaso De madera Un vaso Roto Que ha venido A ser sanado Por el Señor Pero Dios Pero Dios No puede usarlo Si usted es un vaso Sucio Dios quiere Que seamos Vasos De honra O para honra Santificados Útiles Útiles Para el Señor Si usted En esta mañana Quiere O esta tarde Quiere ser un vaso Por el cual Otros puedan beber Como esa Antigua canción Haz de mi Un vaso Nuevo Señor Haz de mi Un vaso Nuevo Señor Haz de mi Un vaso Nuevo Señor Que otros Puedan beber Ese viejo Corito Antiguo Tiene mucho Significado Que Dios Nos haga Un vaso Nuevo Un vaso Para honra Un instrumento Un diácono Para honra Un siervo De Dios Para honra Para santidad Nuestro ministerio Necesita Muchos siervos Necesita Gente Que ponga La mano Para servir Pero que Sea con Santidad Si usted Esta mañana Vino con un vaso Sucio Es el momento De ser limpiado Por el Señor Si usted Vino Como un vaso Roto Es el momento Para ser Moldeado Por el Señor Como el alfarero Que hace nuevamente Un vaso Nuevo Vamos a hablar En esta hora Y decirle al Señor Señor Yo quiero que tú Me uses Como un vaso De barro En las manos Si mi forma No te agrada Vuelve a ser Vuelve a formarme Otra vez Si mi vaso Que es mi vida Está sucio Límpiala Con tu sangre Con ese vino nuevo Con esa palabra Aquí en tu presencia Que es mi vida No te agrada No te agrada Gracias.